Grábalo, grábalo. ¿Qué les ordenó? ¿Me permite, mi general? ¿Eh? No le permito nada, señor. Aquí está el lecho. ¿Eh? Dame a su jefe y que se presente acá. Deténgalo. Órale. ¿Sí? Óyase para allá, por favor. No, qué verga, nadie. Qué verga. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Con qué fundamento me vas a detener? Por eso, ¿con qué fundamento? ¿Con qué fundamento me vas a detener, señor? Graba, 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 güey. Desármelo, verga. Desármelo. No, no te voy a entregar mi arma. ¿Por qué fundamento te voy a entregar mi arma? No, pero no son los modos, jefe. Todos somos seres humanos. Estamos por un bien aquí para Oaxaca, para los mexicanos, para que se comporte. Así su comandante no es justo, jefe. ¿Eh? No, pues también nosotros andamos cumpliendo órdenes, jefe. Andamos ayudando a la gente. Nosotros recibimos órdenes. Nuestros mandos nos están diciendo que vayamos y descarguemos y que entreguemos. Y no son las maneras. No es la manera de ese señor, ¿eh? O sea, nosotros nos ordenan que nosotros... Órale, graben. Graben, graben. Graben. Ustedes se están robando, se están robando las despensas. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Están atracando allá afuera. Están bajando las despensas de un trato camión para llevarse las despensas. Mira, aquí está la persona. Es la de nuestras hermanitas colaboradoras y ustedes nos están apoyando. Gracias. Ahí está. Ahí está. No le bajamos. Ahí está la persona. ¿De dónde? ¿Por qué la están bajando allá? Porque no sé. ¿Cuál comandante? ¿Cuál comandante? No sé. El turno de la mañana. El día de ayer. Desde la madrugada. Mira, toma nota del señor para proceder, wey. Vamos a meter una demanda PGR nada más. ¿Eh? No son los modos. Si tiene él la maña de gritarle a su gente, es su gente. Nosotros no. ¿Eh? Sí. Véngase para acá. Retírse y está para allá. ¿Por qué? Retírse. Estoy en mi derecho. No, no, no. No tiene derecho. No me toques. No tiene derecho. No me toques. No tiene derecho. No me empujes, eh. No me empujes, eh. No me empujes, eh. Sí, no me empujes nada más, mayor. No me empujes. Habla. Eres ser humano. No sé cómo eres mayor, eh. ¿Eh? Y no sé cómo son generales. Por eso está México como está. ¿Eh? Si tienen maña de tratar así a su gente, nosotros no. ¿Eh? Estamos apoyando aquí al pueblo. No andamos robando. Día y noche andamos trabajando igual que ustedes. ¿Eh? Ustedes nada más porque están aplastados en una carpa y dando órdenes. No. Vénganse. No. No. Si de cada sección que mandáramos dos patrullas y así sucesivamente, entonces estábamos cargando ahí, llegó el general. No, no, no me bajen, no me bajen. Por eso, no me bajen. Por eso, no me bajen. Por eso, no me toques. 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 Yo me ubico. Ubíquense ustedes. ¿Eh? ¿Eh? Ubíquense. ¿Eh? ¿Eh? Yo no me... Yo estoy donde estoy ubicando. ¿Eh? Y estoy peleando mis derechos independientemente como servidor. Soy ciudadano igual que tú. ¿Eh? Estudia para empezar. Estudia para empezar.